Chicos, chicas a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto de aquí es Minecraft. Hoy os traigo otro vídeo de mods, ¿vale? Un mod más, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que mis vídeos de mods, aparte de explicar cómo es el mod y en qué consiste, también me gusta un poquito criticarlos, soy un poco criticador de mods, ¿vale? Ya me conocéis, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Bueno, vamos a comenzar porque este mod, en fin, tiene trozos que me parecen una mierda, ¿no? En serio, me parece un insulto y una falta de respeto hacia nuestra inteligencia que alguien sea capaz de hacer esto, ¿vale? Lo primero de todo es que como el título veis, la palabra Verrock, ¿de acuerdo? Es un mod que consiste en Verrock en sí, ¿de acuerdo? Todo es de Verrock, ¿vale? Pero bueno, lo primero que piensas es, joder, pues será mejor que el diamante porque el Verrock es una cosa imposible de conseguir en el vídeo de Minecraft, el diamante sí se puede conseguir. Ya deduces que la Verrock tiene que ser mejor que el diamante, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que tenemos este ore, este ore que es el Verrock Ore, ¿de acuerdo? Es el ore de Verrock, pero que no lo puedes picar ni con el pico de diamante, ni con el de oro, ni con el de hierro, ni con el de madera, ni con el de piedra, ¿de acuerdo? No lo puedes picar. Bien, lo tienes que picar con este pico, el de Verrock. ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero de todo es que este pico te va a costar, ¿vale? 3 Verrock, ¿vale? O sea, la gracia es que te va a costar 15 de obsidiana, ¿de acuerdo? Con la tontería, ¿de acuerdo? Y unos 12 diamantes, ¿vale? Solo hacerte el pico te va a costar 12 diamantes y 15 de obsidiana. Al fin y al cabo, la obsidiana es fácil, aunque es un coñazo picarla, pero bueno, siempre tienes, para poder picarte, pues bueno, es que 12 diamantes es bastante diamante, es que no estábamos hablando de 4 o 5, que cuando tú picas un par de ores, en fin, que tienes que encontrar varias veces diamante, por lo menos 3 veces para conseguir 12 diamantes, ¿no? Y los tienes que invertir en hacer este pico. Este pico, pero no solo esto, porque si estás viendo el palo, el palo no es de madera, este palo vas a crecer así, ¿vale? O sea, que gastas 2 diamantes más, ya te sale la bromita, te sale por 14 diamantes, ¿no? Ya por 14 diamantes, tú deduces que este pico va a ser la caña, pero es mentira. ¿Sabes por qué es mentira? Porque si te fijas, 4 de daño, 5 de daño, de hecho pica más lento que el propio diamante, ¿vale? Pica como un pico de hierro, ¿vale? Esto equivale a un pico de hierro a la hora de picar, entonces, es un chiste, es un chiste el mod, porque dices, joder, vaya piñerda, ¿vale? Pero lo único que te va a valer es para picar esto de aquí, ¿vale? Uy, lo he picado malamente, pero bueno, simplemente te va a servir para picar esto de aquí, que claro, dirás, bueno, será un pico súper veloz, ¿no? Porque claro, el de diamante, mira, mira qué velocidad, ¿eh? O sea, es que tardo menos en picar obsidiana con diamante que picar esto, mira, pero mira, que no se pica, es que es una mierda, ¿vale? Es horrible, horrible. Bueno, te da esto, esto de aquí, dices, oh, qué bien, vale, con esto, más adelante podré conseguir este, que este, como veis, es mejor que el de diamante, es decir, Oh, qué bien, qué felicidad, ¿no? Y dices, oye, pues qué me voy a necesitar, y te encuentras esto, dos de berro más, es decir, ocho diamantes más para conseguir uno de estos Uno, una cosa de estas, que, 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 a ver, a ver, un momentito, ¿qué es esto? O sea, eh, hola, hola, uno de estos, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, que, que la broma ya, si ya te había pasado con doce diamantes por aquí, catorce por aquí, no solo eso, sino que, además, vas a necesitar pillarte unos veinticuatro diamantes más, más esos catorce, ¿de acuerdo? O sea, que ya estamos hablando de una suma de treinta y ocho diamantes, la broma de poderte hacer el pico, ¿vale? Porque, claro, todo esto vienes aquí, lo quemas, y te va a dar ya esto. Y ya con esto, con esto, te llevabas tus, eh, treinta y, ¿cuántos hemos dicho? Treinta y ocho diamantes, más dos, cuarenta. Ya con cuarenta diamantes, entonces podrás hacerte este pico, que evidentemente, evidentemente, lo primero que piensas, joder, pues será mejor que la anterior, porque tardé un montón en picar. Pero es mentira, ¿de acuerdo? No tardas, tardas la misma mierda, ¿de acuerdo? O sea, es que me tocan los huevos este mod, porque dices, joder, herramientas de berro, joder, serán increíbles. No, es que son una puta mierda, ¿vale? O sea, dan bastante asco. Dan mucho asco, en general, ¿de acuerdo? Y esto sería un poquito el mod, ¿vale? Ahora vamos con las herramientas, digo, las herramientas, las armaduras, que, que bueno, diréis, ah, vale, berro, o sea, que te car... te mueres de lo caro que es, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, pues me la voy a poner. Y a que te pones un trozo de armadura, automáticamente ya tienes lentitud, ¿vale? Ya tienes lentitud porque sí, que sí, que la armadura puede ser mejor que la de diamante, pero, joder. Si con el diamante me puedo mover. Con esto es un poco mierda, ¿vale? O sea, no me gusta. Es un mod que no me convence todavía, ¿vale? O sea, tiene muchos... no sé, es que yo me espero más. Algo chulo. Y esta, esta pega conmigo, ¿verdad? Es negrita, así que sí que pega conmigo. Y bueno, esto sería un poquito el mod, ¿vale? Como habéis visto, último. Último de mod, el que lo ha creado ha dicho, pues me voy a cagar en la gente y, hala, 40 diamantes y queréis un pico que va a picar igual de lento que el pico de, de berro, ¿vale? Que, en fin, lo único bueno que tiene este mod, es que las herramientas duran un huevo y medio, ¿vale? Y cuando digo huevo y medio, es que creo que la última herramienta no se rompe jamás y la de berro tampoco se rompe jamás, ¿de acuerdo? Esas dos herramientas no se van a romper jamás. Y lo haces una vez y ya está, pero, joder, 40 diamantes para hacerte un pico, pues imagínate el hacha. Para hacerte el hacha es lo mismo, porque también utilizas tres ores. Otros 40 diamantes para hacerte un hacha. Vamos, de verdad, ¿dónde estamos? ¿En qué nos encontramos? ¿Quién se va a descargar este mod para jugarlo? Este mod es para verlo en YouTube y fin. Es que yo soy y no ni pondría la descarga en la información del vídeo, pero lo voy a hacer por vosotros, por si queréis meteros, y calcular cuántos años tardáis en conseguir todas las herramientas. Porque esto es para estar meses, meses para además herramientas que no valen, de verdad, que es que es ridículo. Pero bueno, aquí tenemos otro mod inútil al canal y nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis y mañana más y mejor. ¡Hasta luego!